ya cumbre del cerro, punta negra, maravillosas vistas y trajimos una cajita con una libreta y ahí pudimos poner nuestro testimonio de cumbre y la cajita ojalá dure, es de aluminio y de lata así que va a durar, ahí está, hoy día estamos a 1 noviembre del 2016 a las 15.15 ¿cierto? 15.30 no, no puedo ver la imagen de donde sale el metro, la altura oye ese cerro allá que onda lo grande que es, hueá no es que está tapado con nieve ¿cuál es el marmolejo? no, el marmolejo ese allá ah verdad, ese es el tupuncato entonces o no? no sé, pero es enorme tiene que ser tupuncato ah, lo manso, cerro, ya vamos a dejar la cajita ahí, con dos dulcecitos por si alguien llega a donde no, no estáis eh, no estoy helado ah, lo manso, eso es el tupuncato ah, lo manso, no hay... ahh ah 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 ah